Yo sé que no se puede, pero deberíamos poder pintar la cara de María Laura atrás del Metrobús. Oye, sí. Como en los viejos tiempos, oye. Sí, Luz Rick. ¿Verdad que sí? Vamos a jugar. Venga, aquí está una pareja de amigos. Venga, que se han hecho amigos aquí en A Todo o Nada. A ver, ¿dónde está la barriguita? Enséñenmela porque no estamos seguros. ¿La suya dónde está? Ahí está, ahí está. El juego de la barriguita. Venga, pa. Ahí está la manzana. No, la toque la manzana con la barriguita. Ahí está. ¡Y tiempo! Empezó. ¡Eh! ¿Cómo? Estás bailando. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Oye, tiene todo el video. ¡La levantó! ¡La levantó! ¡La repetición, por favor! Oye, Simón, el juego de la manzana. ¡Mira la repetición! Ajá. ¡Más se demoraron acomodándose! Ay, mira, 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 mira. Él era como una culebra. ¡Era como una culebra! ¡Ah! ¡Estaba doblado! ¡Este muchacho no es normal! ¡No! ¡Este chico! ¡Se lo ganó! ¡Se lo ganó! ¡Él es bien elástico! ¡Increíble! Oye, yo quiero hacer, voy a hacer, voy a hacer una... ¡Qué pulenta! Voy a hacer una excepción. ¿Qué pasó? Natalia, estos últimos días que quedan del año. Ajá. Para que la gente venga aunque haya ganado, no importa. ¡Ay, sí! ¿Verdad que sí? Sí. Yo quiero hacer a partir del programa de hoy. Yo, me parece. ¿Verdad que sí? Sí. No importa. Quiero que nos sigamos divirtiendo. ¡Siguiente panel! Esos meneos. ¡Mira, mira, mira! ¡Oye! ¡Oye! ¡Mira cómo se van! ¡Se van a mochinche! Oye, esta confianza, cochina confianza. A ver, que logra este juego, oye. ¡Sí! ¡Ey! ¡Mira quién llegó! ¡El papá del baby! ¡El papi del chichi! ¿Qué pasó, compa? ¿Cómo está todo? Bien, bien. ¿Qué traes ahí? Está mal para vender. ¿En serio? Sí. Una cosa. A ver. ¿Y a cuánto tal? ¿Y usted es la esposa del papá del baby? No, ¿qué pasa? No, yo pregunto. Espera, no meta la mano. ¿Quién es usted para ver? Una amiga. Una amiga. ¿Y usted cómo? No, ve, da tu show. Pero tú le ayudas a vender los tamales, entonces. Sí, yo soy la dueña. ¡Ah! Espérate, tú los haces. Ella es la ministradora. Yo soy el vendedor. Bueno, ¿a cuánto? Bueno, si quieres que te compremos el tamal, me vas a tener que venir a hacer show aquí. ¿Oíste? Así que no me vengan con cuento. ¿A cuánto está el tamal? ¿Y qué trae el tamal, Babé? ¿Por qué tengo que comprártelo? ¿Está bueno? Sí. Un buen pollo. ¿Está un buen pollo? ¿No me trae hueso? No. Por favor. ¿Qué más? Dos pasitas bien grandes. Eso, me gusta. Ajá. Dos aceitunas. ¿Y a cuánto está? Lo dólar. Voy, yo quiero dos. Venga, vayan sacando el batón. Ok, yo quiero uno. Venga, venga, tréngame la vaca, Carlos. Está mal, Babé. Déjame ver si me llego a la meta, porque no estoy muy seguro. Yo quiero uno. ¿Tú quieres, Natalia? Sí, que me lo traigan. Venga, aquí hay uno, aquí hay dos, dos dólares cuesta. Que aquí tengo, que aquí tengo los dos dólares. Uno cincuenta, aquí está, uno cincuenta. Uno veinticinco, uno setenta y cinco. Uno, ahí está, dos palos. Manda, dos tamales para mí. Siguiente comprador, Peter. Yo. Venga para acá. Un dólar nada más. Peter, ¿tú también quieres? Bueno, vaya para allá. Ahora le tienen que ir a vender los tamales a Natalia. Vaya para allá. Venga, pero más lentito, va a sacar los tamales rapidito. Venga, vaya para allá entonces con los tamales. Póngan los tamales en la esquina que van a jugar. Oye, ¿qué tamalera? Póngan los tamales allá, vaya para la esquina. ¿Qué pasó? Ahora fue reina. Y yo también fui un recordatorio para mi amiga. ¡Ah! Que son íntimas reinas. Entre las reinas se conocen. El mío. Venga para allá. Nicole Fernanda Primer. ¿Qué? Ananina. ¿Qué cosa? Un reto de baile. Una reina. Un reto de baile. ¿Y tú también bailas? Claro. Mira, vamos a ver. Otro día hacemos eso. Vamos a ver. Ahorita tienen que demostrar que son buenos con las manzanas. Venga. Venga. Venga, venga, venga. Allá me está produciendo la cosa. ¿Qué? Venga acá, posición. Ella es la jefa. Traiga, posición, posición. Ella es modelo, vendedora, slash bailarina, slash. Pongan la posición. ¿Dónde está su ombligo, señorita? Ahí está. ¿Eso es su ombligo? Ah, venga. Ahora sí. Venga, papá del baby. ¡Yupi! Ahí está. A mi señal. Y deja que pongan el tiempo. Pongan el tiempo, por favor. Tiempo. Ahí está. Ahí es. ¡Todo grano! ¡Todo grano! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Muy bien! Mataron al pollo. Mataron al pollo. ¿Por qué? Mataron, lo aporrearon. Pobrecito el pollo, lo aporrearon a Edward Cooler. Mira al pobre Edward Cooler por allá aporreado. Oye, mi gente. Seguimos, seguimos. Ahí está. Oye, me gustan estos juegos nuevos que se divierten. Mira. Oye, ven acá. Enfócame. Son especialistas. Mira la repetición, mira la repetición. Mira, mira, mira. Mira la repetición. Mira la repetición. Tiene que doblar. Mira la repetición. Mira la repetición. Mira la repetición. Oye, Berraquera, lo hicieron. Muchísimo. ¡Sí! Muy bien.